...para Brasil, país hermano que está atravesando una catástrofe real en el sur de Brasil. Tenemos un equipo trabajando en el lugar. Martín González liderando al equipo de Todo Noticias en esta zona de catástrofe... ...que ayer nos describió como apocalíptica y que lo pudiste ver a través de toda la Argentina... ...a través de nuestra pantalla, con Martín andando en barcos en las zonas inundadas. A ver si lo tenemos enganchado ya ahora. ¿Cómo te va Martín? ¿Cómo te va Federico? Hola Helio, estamos. Y nos ha costado bastante llegar en la zona de la arena gremio, del estadio de gremio. Ayer yo te decía, es una imagen de apocalipsis y estábamos charlando con el equipo recién... ...con David Sante Esteve, que es nuestro camarógrafo, con Diego García, que es nuestro asistente... ...y decíamos, se parece a una guerra por momentos. Estamos en un lugar en el que lo que se hacen es cabeceras de playa... ...donde pueden bajar las embarcaciones y desde allí poder entrar a tratar de ayudar. Y lo que nos sobrevuela todo el tiempo son los helicópteros. Y uno tiene esa sensación de estar en medio de una guerra que ha terminado... ...y en un lugar en el que está tratando de sobreponerse a lo que pasó. El problema, Federico, es que acá no ha terminado. Y que la perspectiva del fin de semana es muy mala. Lluvia para el viernes, para el sábado, para el domingo y para el lunes. Y ayer lo charlábamos con Mati Bertolotti. Mati me decía, no importa o no es necesario que llueva sobre esta zona. Con que llueva en toda esta zona metropolitana, los arroyos se colman de agua... ...desembocan en el río Guaíba, que pasa por aquí muy cerquita... ...y esto hace que el agua no pueda retroceder, que no tenga a dónde irse. Entonces cualquier lluvia que venga va a ser complicada y el panorama es muy malo. Fíjate cómo se ve acá. Acá tienen ustedes una idea clara de cómo este buen tiempo del día de hoy... ...permitió que el agua se retire. Bajara un poco esta basura que está acumulada. Marca cuál fue en algún momento el tope del agua. Ha retrocedido un poco, pero sin embargo si ustedes miran hacia las casas, hacia la izquierda... ...van a ver que el agua todavía está en los techos. Hay infinidad de viviendas. Calculan que más de 300.000 casas que han quedado debajo del agua en Porto Alegre... ...y en el área metropolitana. Ahora Martín... 300.000 viviendas. Hagan un cálculo... No, no queremos imaginar lo que debe ser el interior de esas casas... ...si cuando se retiró el agua, la imagen es esa que nos mostrabas hace minutos, ¿no? Un basural directamente. Sí, es que este basural que estamos mostrando está en la ruta. A las casas todavía no se las puede ni evaluar, ni pensar, ni ver cómo sería... ...porque las casas todavía tienen el agua en los techos. Dos metros de agua en muchísimos lugares. Todo esto que ustedes están viendo es en lo que es la unión de la BR-290... ...con la Freeway y con la BR-101... ...que van uniendo todas las ciudades importantes del lado de la costa de Brasil. Estamos en este momento en esta... Es una autopista inmensa. Es como si nosotros estuviéramos charlando con ustedes en este momento... ...el costado de la Panamericana. Y esta Panamericana tiene ahora un solo carril... ...y después este mega acampamento de gente voluntaria en su mayoría... ...que ha llegado para tratar de ayudar, que ha traído sus propios vehículos. Es muy notorio. Ustedes van a ver las motos de agua... ...las lanchas deportivas, las lanchas que tienen identificaciones... ...con excursiones de pesca, porque es la gente la que va poniendo... ...y lo que está haciendo todo lo posible para dar una mano a ir al rescate. Por supuesto que ustedes van a ver también a la policía rodoviaria... ...a los bomberos, a la policía militar, pero muchas... ...te diría que el gran porcentaje de las embarcaciones que están participando... ...de la búsqueda del rescate son embarcaciones privadas. Mirá lo que está pasando en esta lanchita. Vamos a ver si nos podemos acercar, porque tenemos que cruzar la rodoviaria. Pero miren cómo van subiendo en esta lancha a todos los perritos que fueron rescatados... ...y que estaban en los caniles. Son miles de animales los que tuvieron que ser rescatados. Y que ahora vamos a poder... Martín. Yo creo que voy a poder preguntarle a alguno de ellos a ver cuál es el plan... ...cuál es el proyecto que tienen para esto. Sí. Mientras te acercás ahí, vos sabés que entre la cantidad de información que circula... ...ayer también se hablaba de que hubo algún tipo de represa afectada... ...o que abrieron una compuerta o que revaluzó una represa. O sea, ¿esto es real? ¿Es una información que se maneja en el lugar? Vos sabés que lo que se rompieron son cientos de diques, de contenciones, de puentes, de caminos... ...y todo eso va generando esto que ustedes están viendo. Para que tengan una idea, ayer nos explicaban para que entendamos. Acá, incluso desde la Sierra Gaúlla, a ver cómo contar esto. Hay una parte, nosotros pensamos en toda la parte litoral de Brasil... ...que está llegada a la playa. Pero hay una parte que está cerca de aquí, que es lo que se conoce como Sierra Gaúlla. Seguramente muchos de ustedes habrán escuchado los nombres de Gramado, Canela... ...todo en esa zona está lloviendo también y estuvo lloviendo a lo largo de todos estos días. Allí hay ciudades muy importantes como Vento González, como Veranópolis. Para que ustedes se den una idea, Veranópolis tiene el PBI más alto de todo Brasil. Porque es una ciudad muy rica industrialmente. En toda esa zona está lloviendo muchísimo y estuvo lloviendo muchísimo. Y toda esa zona, no solamente lo que estamos viendo acá, desemboca en cinco ríos. Y esos cinco ríos después van a uno. Todo lo que estaba en el medio, Fede, ha quedado dañado, ha sufrido algún tipo de inconveniente... ...y se han roto, como vos decías, diques, con tensiones. No represas del tamaño como uno puede imaginar, una represa del tamaño de Salto Grande. Pero sí con tensiones muy importantes. Y el agua no tiene a dónde ir porque el río Guaíba, que recibe esos cinco ríos... ...está desbordado de agua y es como tratar de empujar algo que tiene que pasar por un cuadradito muy pequeño. Bueno, eso es lo que está pasando. Cinco ríos empujan para pasar por el mismo cuadrado y físicamente no se puede. El agua no va y entonces no baja. Entonces, si llueve, como dice la previsión meteorológica, en los próximos cinco días... ...es esto que, aunque no llueva acá, si trae agua desde la sierra... ...as ir generando el mismo inconveniente. Perdón, Martín, mientras vos hablás, esta imagen del estadio de Gremio... Martín está afuera y estábamos viendo imágenes aéreas recién del estadio de Gremio. ¿Vos sabés que me costó a mí enfocar qué era lo que estábamos viendo? Yo veo cosas celestes que parecían como camiones de agua mineral que estabas viendo de arriba... ...no, son las butacas. El campo de juego no se ve. El campo de juego es eso marrón o colorado que estás viendo ahí abajo. Y lo que se ve es el escrito. Una mezcla de tierra y agua, ¿no? Claro. Son las butacas y las plateas lo que estábamos viendo recién de la imagen de dron. Perdón, Martín, pero sé que vos estás en la puerta ahí. Estábamos viendo imágenes de dron de eso. En serio que tuve que pensar la imagen para entenderla cuando tenía la imagen muy de arriba. Esta. Sí, es muy impresionante la imagen. Estamos en este momento nosotros a... Calculo que menos de 100 metros en línea recta de la arena de Gremio. Para que ustedes entiendan, este mismo nivel de agua que estamos viendo acá es el nivel de agua que está dentro del estadio. Llega al travesaño, Fede. Ha quedado esa especie de mancha roja inmensa dentro del campo, de lo que era el campo de juego. Pero todo lo que lo rodea ha quedado afectado. Vos sabés que hoy hablaba con amigos, con colegas, les transmitíamos alguna imagen, les contábamos lo que estábamos haciendo. Y lo que yo trataba de contarles, para que ustedes tengan una referencia o una idea, es como si lo que se hubiera inundado es Caminito. Estamos en la misma zona. Es como si todo esto que tienen las tiendas que están todas con los... Claro, es como si se hubiera inundado. Imaginen, todo pintado tricolor, azul, celeste y blanco. Exactamente, todos los barcitos que tienen la identificación con gremio, todo lo que tiene que ver con lo partidario. Bueno, es como si todo eso estuviera ahora debajo del agua y como si la bombonera tuviera el agua hasta el travesaño. Claro, bien, bien gráfico. Para que ustedes puedan tener una referencia de qué es lo que nosotros estamos viendo y de lo que estuvimos viendo. Bien gráfico. Martín, lo vamos a...